Los Valer y televidentes, sí, son las 6 con 48 de la mañana y como lo podemos ver justamente por la puerta 2 o la entrada 2 de ingreso a este mercado municipal, el mercado de Sauces 9, se están articulando ya acciones justamente con la Intendencia de Policía y con la Policía Nacional para poder realizar un operativo de control. Ahí vemos justamente, acaba de llegar a esta hora de la mañana el abogado Raúl Japón, quien es Intendente General de la Policía Nacional y que ya está poniéndose en contacto con el personal de la Policía Nacional también para ya arrancar con este operativo, que en la parte interna ya tiene algunas personas realizando esta labor, revisando también las balanzas para ver si los pesos están adecuados y acorde a lo que dictamita la ley, también si los precios están en las pizarras de acuerdo a lo que se está establecido. En un consenso que tienen que tener los mercados para así no afectar a la economía de las personas que vienen a comprar estos productos de primera necesidad, que dicho sea de paso, ya han denunciado algún tipo de irregularidad justamente en este tipo de mercados. El operativo tenía que iniciar a las 6 y media de la mañana, ya han pasado más de 20 minutos de la hora anunciada de que inicie, sin embargo ya vemos que recién ahora a la mañana se están articulando las acciones por parte de la Intendencia de Policía. Nosotros entraremos en pocos instantes también para revisar y seguir de cerca un poco este operativo de control de precios acá en el mercado de Sauces 9. Esa es la información que les podemos compartir a esta hora de la mañana, siendo las 6.50. Carlos Valery, ustedes tienen más. Muy buenos días.